Pausar los desarrollos de IA no es suficiente. Necesitamos cerrarlo todo. Por Eliezer Yudkovsky 29 de marzo de 2023. Una carta abierta publicada hoy pide que todos los laboratorios de IA pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4. Esta moratoria de seis meses sería mejor que ninguna moratoria. Tengo respeto por todos los que dieron un paso al frente y lo firmaron. Es una mejora en el margen. Me abstuve de firmar porque creo que la carta subestima la gravedad de la situación y pide muy poco para resolverla. El tema clave no es la inteligencia competitiva humana, como dice la carta abierta. Es lo que sucede después de que la IA llega a una inteligencia más inteligente que la humana. Los umbrales clave allí pueden no ser obvios, definitivamente no podemos calcular de antemano qué sucede y cuándo, y actualmente parece imaginable que un laboratorio de investigación cruzaría líneas críticas sin darse cuenta. Muchos investigadores inmersos en estos temas, incluyéndome a mí, esperan que el resultado más probable de construir una IA superhumanamente inteligente, bajo cualquier circunstancia remotamente parecida a las circunstancias actuales, es que, literalmente, todos en la Tierra morirán. No como en tal vez posiblemente alguna posibilidad remota, sino como en eso es lo obvio que sucedería. No es que no puedas, en principio, sobrevivir creando algo mucho más inteligente que tú. Es que requeriría precisión y preparación y nuevos conocimientos científicos, y probablemente no tener sistemas de IA compuestos por conjuntos gigantes e inescrutables de números fraccionarios. Sin esa precisión y preparación, el resultado más probable es una IA que no hace lo que queremos y no se preocupa por nosotros ni por la vida sensible en general. Ese tipo de cuidado es algo que, en principio, podría imbuirse en una IA, pero no estamos listos y actualmente no sabemos cómo hacerlo. En ausencia de ese cuidado, obtenemos que la IA no te ama, ni te odia, y estás hecho de átomos que puede usar para otra cosa. El resultado probable de que la humanidad se enfrente a una inteligencia sobrehumana opuesta es una pérdida total. Las metáforas válidas incluyen un niño de 10 años tratando de jugar al ajedrez contra Stockfish de 15, el siglo XI tratando de luchar contra el siglo XXI y Australopícicas tratando de luchar contra el Homo Sapiens. Para visualizar una IA sobrehumana hostil, no imagines a un pensador inteligente y sin vida viviendo dentro de Internet y enviando correos electrónicos malintencionados. Visualiza toda una civilización alienígena, pensando a millones de veces la velocidad humana, inicialmente confinada a las computadoras, en un mundo de criaturas que son, desde su perspectiva, muy estúpidas y muy lentas. Una IA lo suficientemente inteligente no permanecerá confinada a las computadoras por mucho tiempo. En el mundo actual, puede enviar cadenas de ADN por correo electrónico a laboratorios que producirán proteínas a pedido, lo que permite que una IA inicialmente confinada a Internet construya formas de vida artificiales o arranque directamente a la fabricación molecular posbiológica. Si alguien construye una IA demasiado poderosa, en las condiciones actuales, espero que todos los miembros de la especie humana y toda la vida biológica en la Tierra mueran poco después. No hay un plan propuesto sobre cómo podríamos hacer tal cosa y sobrevivir. La intención abiertamente declarada de OpenAI es hacer que alguna IA futura haga nuestra tarea de alineación de IA. Solo escuchar que este es el plan debería ser suficiente para que cualquier persona sensata entre en pánico. El otro laboratorio de inteligencia artificial líder, de EPMIND, no tiene ningún plan. Una parte, nada de este peligro depende de si las IA son o pueden ser conscientes. Es intrínseco a la noción de sistemas cognitivos poderosos que optimizan y calculan resultados que cumplen con criterios de resultados suficientemente complicados. Dicho esto, sería negligente en mis deberes morales como humanos y no mencionara también que no tenemos idea de cómo determinar si los sistemas de IA son conscientes de sí mismos, ya que no tenemos idea de cómo decodificar nada de lo que sucede en las matrices inescrutables gigantes, y por lo tanto, en algún momento, sin darnos cuenta, podemos crear mentes digitales que son verdaderamente conscientes y deberían tener derechos y no deberían ser propiedad. La regla que la mayoría de las personas conscientes de estos problemas habría respaldado 50 años antes, era que si un sistema de IA puede hablar con fluidez y dice que es consciente de sí mismo y exige derechos humanos, eso debería ser un obstáculo para las personas que simplemente poseen esa IA. Y usarlo más allá de ese punto. Ya superamos esa vieja línea en la arena. Y probablemente eso era correcto. Estoy de acuerdo en que las IA actuales probablemente sólo estén imitando la conversación sobre la autoconciencia de sus datos de entrenamiento. Pero señalo que, con la poca comprensión que tenemos de las partes internas de estos sistemas, en realidad no lo sabemos. Si ese es nuestro estado de ignorancia para GPT-4, y GPT-5 es del mismo tamaño que un paso de capacidad gigante como de GPT-3 a GPT-4, creo que ya no podremos decir justificadamente probablemente no autoconscientes si permitimos que la gente fabrique GPT-5. Simplemente será no lo sé. Nadie lo sabe. Si no puede estar seguro de si está creando una IA autoconsciente, esto es alarmante no sólo por las implicaciones morales de la parte autoconsciente, sino porque no estar seguro significa que no tiene idea de lo que está haciendo. Y eso es peligroso y deberías parar. El 7 de febrero, Satya Nadella, CEO de Microsoft, se regodeó públicamente de que el nuevo Bing haría que Google salga y demuestre que puede bailar. «Quiero que la gente sepa que los hicimos bailar», dijo. «No es así como habla el CEO de Microsoft en un mundo cuerdo. Muestra una brecha abrumadora entre la seriedad con la que tomamos el problema y la seriedad con la que necesitábamos tomarlo hace 30 años. No vamos a cerrar esa brecha en seis meses. Pasaron más de 60 años desde que se propuso y estudió por primera vez la noción de inteligencia artificial hasta que alcanzamos las capacidades actuales. Resolver la seguridad de la inteligencia sobrehumana, no la seguridad perfecta, la seguridad en el sentido de no matar literalmente a todos, podría tomar razonablemente al menos la mitad de ese tiempo. Y lo que pasa con intentar esto con inteligencia sobrehumana es que si te equivocas en el primer intento, no puedes aprender de tus errores, porque estás muerto. La humanidad no aprende del error y se desempolva y vuelve a intentarlo, como en otros desafíos que hemos superado en nuestra historia, porque todos nos hemos ido. Tratar de hacer algo bien en el primer intento realmente crítico es una tarea extraordinaria, tanto en ciencia como en ingeniería. No estamos llegando con nada parecido al enfoque que se requeriría para hacerlo con éxito. Si mantuviéramos algo en el campo naciente de la inteligencia general artificial con los estándares menores de rigor de ingeniería que se aplican a un puente destinado a transportar un par de miles de automóviles, todo el campo se cerraría mañana. No estamos preparados. No estamos en camino de estar preparados en una ventana de tiempo razonable. No hay plan. El progreso en las capacidades de la IA es enorme, muy por delante del progreso en la alineación de la IA o incluso del progreso en la comprensión de qué diablos está pasando dentro de esos sistemas. Si realmente hacemos esto, todos vamos a morir. Muchos investigadores que trabajan en estos sistemas piensan que nos estamos precipitando hacia una catástrofe, y más de ellos se atreven a decirlo en privado que en público. Pero piensan que no pueden detener unilateralmente la caída hacia adelante, que otros continuarán incluso si ellos personalmente renuncian a sus trabajos. Y entonces todos piensan que también podrían seguir adelante. Este es un estado de cosas estúpido y una forma indigna de que la Tierra muera, y el resto de la humanidad debería intervenir en este punto y ayudar a la industria a resolver su problema de acción colectiva. Algunos de mis amigos me informaron recientemente que cuando las personas ajenas a la industria de la IA se enteran por primera vez del riesgo de extinción de la Inteligencia General Artificial, su reacción es quizás no deberíamos construir AGI, entonces. Escuchar esto me dio un pequeño destello de esperanza, porque es una reacción más simple, más sensata y francamente más sensata que la que he escuchado en los últimos 20 años de intentar que alguien en la industria se tome las cosas en serio. Cualquiera que hable así merece escuchar lo grave que es la situación en realidad, y no que le digan que una moratoria de seis meses la solucionará. El 16 de marzo, mi pareja me envió este correo electrónico. Más tarde me dio permiso para extraerlo aquí. Nina perdió un diente. De la manera habitual que hacen los niños, no por descuido. Ver GPT-4 superar esas pruebas estandarizadas el mismo día en que Nina alcanzó un hito de la infancia provocó una oleada emocional que me hizo perder la cabeza por un minuto. Todo va demasiado rápido. Me preocupa que compartir esto aumente tu propio dolor, pero prefiero que me conozcas a que cada uno de nosotros sufra solo. Cuando la conversación interna es sobre el dolor de ver a su hija perder su primer diente y pensar que no tendrá la oportunidad de crecer, creo que estamos más allá del punto de jugar al ajedrez político sobre una moratoria de seis meses. Si hubiera un plan para que la Tierra sobreviviera, si solo aprobáramos una moratoria de seis meses, respaldaría ese plan. No hay tal plan. Esto es lo que realmente tendría que hacerse, la moratoria sobre nuevos grandes entrenamientos debe ser indefinida y mundial. No puede haber excepciones, incluso para gobiernos o militares. Si la política comienza con los EUU, entonces China debe ver que los EUU no buscan una ventaja, sino que intentan evitar una tecnología terriblemente peligrosa que no puede tener un verdadero dueño y que matará a todos en los EUU. En China y en la Tierra. Si tuviera una libertad infinita para escribir leyes, podría hacer una sola excepción para que las IA se entrenen únicamente para resolver problemas en biología y biotecnología, no entrenadas en texto de Internet, y no al nivel en el que comienzan a hablar o planificar. Pero si eso estuviera complicando remotamente el problema, descartaría inmediatamente esa propuesta y diría que simplemente cerrara todo. Apague todos los clústeres de GPU grandes, las grandes granjas de computadoras donde se refinan las IA más poderosas. Cierra todas las carreras de entrenamiento grandes. Ponga un límite a la cantidad de poder de cómputo que cualquiera puede usar para entrenar un sistema de IAE y muévalo hacia abajo en los próximos años para compensar los algoritmos de entrenamiento más eficientes. Sin excepciones para gobiernos y militares. Hacer acuerdos multinacionales inmediatos para evitar que las actividades prohibidas se trasladen a otros lugares. Seguimiento de todas las GPU vendidas. Si la inteligencia dice que un país fuera del acuerdo está construyendo un clúster de GPU, tenga menos miedo de un conflicto a tiros entre naciones que de que se viole la moratoria. Estar dispuesto a destruir un centro de datos rebelde mediante un ataque aéreo. No enmarque nada como un conflicto entre intereses nacionales, tenga claro que cualquiera que hable de carreras armamentistas es un tonto. Que todos vivamos o muramos como uno, en esto, no es una política sino un hecho de la naturaleza. Hacer explícito en la diplomacia internacional que la prevención de escenarios de extinción de la IAE se considera una prioridad por encima de la prevención de un intercambio nuclear total, y que los países nucleares aliados están dispuestos a correr algún riesgo de intercambio nuclear si eso es lo que se necesita para reducir el riesgo de grandes carreras de entrenamiento de IAE. Ese es el tipo de cambio de política que haría que mi pareja y yo nos abrazáramos y nos decimos que sucedió un milagro, y ahora existe la posibilidad de que Nina viva. Las personas cuerdas que escuchan sobre esto por primera vez y dicen con sensatez tal vez no deberíamos merecen escuchar, honestamente, lo que se necesitaría para que eso suceda. Y cuando su solicitud de política es tan grande, la única manera de que se apruebe es si los legisladores se dan cuenta de que si hacen negocios como de costumbre y hacen lo que es políticamente fácil, eso significa que sus propios hijos también van a morir. Cierra todo. No estamos listos no estamos en camino de estar significativamente más preparados en el futuro previsible. Si seguimos adelante con esto, todos morirán, incluidos los niños que no eligieron esto y no hicieron nada malo. Apágalo fin. Hasta aquí la carta de Eliezer Yudkovsky en la revista Time. A partir de aquí la carta abierta de la que habla al principio. Pausar experimentos gigantes de IA, una carta abierta. Hacemos un llamado a todos los laboratorios de IA para que pausen inmediatamente durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4. Los sistemas de IA con inteligencia humana competitiva pueden plantear riesgos profundos para la sociedad y la humanidad, como lo demuestra una extensa investigación y reconocido por los principales laboratorios de IA. Como se establece en los principios de IA de Asilamar ampliamente respaldados, la IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra, y debe planificarse y administrarse con el cuidado y los recursos correspondientes. Desafortunadamente, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo, a pesar de que en los últimos meses los laboratorios de IA han entrado en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender. Predecir o controlar de forma fiable. Los sistemas de IA contemporáneos ahora se están volviendo competitivos para los humanos en tareas generales, y debemos preguntarnos, ¿deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluidos los de cumplimiento. Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, obsoletas y reemplazarnos. Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización. Tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no elegidos. Los sistemas potentes de IA deben desarrollarse sólo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. Esta confianza debe estar bien justificada y aumentar con la magnitud de los efectos potenciales de un sistema. La declaración reciente de OpenAI con respecto a la inteligencia general artificial establece que en algún momento, puede ser importante obtener una revisión independiente antes de comenzar a entrenar sistemas futuros, y para los esfuerzos más avanzados para acordar limitar la tasa de crecimiento de la computación utilizada para crear nuevos modelos. Estamos de acuerdo. Ese punto es ahora. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los laboratorios de IA para que pausen de inmediato durante al menos seis meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4. Esta pausa debe ser pública y verificable, e incluir a todos los actores clave. Si tal pausa no se puede promulgar rápidamente, los gobiernos deberían intervenir e instituir una moratoria. Los laboratorios de IA y los expertos independientes deberían aprovechar esta pausa para desarrollar e implementar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzados de IA que son rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes. Estos protocolos deben garantizar que los sistemas que se adhieren a ellos sean seguros más allá de toda duda razonable. Esto no significa una pausa en el desarrollo de la IA en general, simplemente un paso atrás de la carrera peligrosa hacia modelos de caja negra impredecibles cada vez más grandes con capacidades emergentes. La investigación y el desarrollo de IA deben reenfocarse en hacer que los sistemas potentes y de última generación de hoy en día sean más precisos, seguros, interpretables, transparentes, robustos, alineados, confiables y leales. Paralelamente, los desarrolladores de IA deben trabajar con los legisladores para acelerar drásticamente el desarrollo de sistemas sólidos de gobierno de IA. Estos deben incluir como mínimo, autoridades reguladoras nuevas y capaces dedicadas a la IA. Supervisión y seguimiento de sistemas de IA de alta capacidad y grandes conjuntos de capacidad computacional. Sistemas de procedencia y marcas de agua para ayudar a distinguir las fugas reales de las sintéticas y rastrear modelos. Un sólido ecosistema de auditoría y certificación. Responsabilidad por daños causados por IA. Financiación pública sólida para la investigación técnica de seguridad de la IA. E instituciones bien dotadas para hacer frente a las dramáticas perturbaciones económicas y políticas, especialmente en la democracia, que provocará la IA. La humanidad puede disfrutar de un futuro floreciente con la IA. Habiendo tenido éxito en la creación de poderosos sistemas de IA, ahora podemos disfrutar de un verano de IA en el que cosechamos las recompensas, diseñamos estos sistemas para el claro beneficio de todos y le damos a la sociedad la oportunidad de adaptarse. La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de un largo verano de IA, no nos apresuremos a caer sin estar preparados fin. Principios de IA de Asilamar Los principios de IA de Asilamar, coordinados por FLI y desarrollados en la Conferencia Beneficial AI 2017, son uno de los primeros y más influyentes conjuntos de principios de gobernanza de IA. Estos principios se desarrollaron en conjunto con la Conferencia Asilamar 2017. La inteligencia artificial ya ha proporcionado herramientas beneficiosas que personas de todo el mundo utilizan todos los días. Su desarrollo continuo, guiado por los siguientes principios, ofrecerá increíbles oportunidades para ayudar y empoderar a las personas en las próximas décadas y siglos. Problemas de investigación 1. Objetivo de la investigación, el objetivo de la investigación de la IA no debe ser crear inteligencia no dirigida, sino inteligencia beneficiosa. 2. Financiación de la investigación, las inversiones en IA deben ir acompañadas de financiación de la investigación para garantizar su uso beneficioso, incluidas cuestiones espinosas en informática, economía, derecho, ética y estudios sociales, como, ¿cómo podemos hacer que los futuros sistemas de IA sean muy robustos, para que hagan lo que queremos sin fallar o ser pirateados? ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra prosperidad a través de la automatización mientras mantenemos los recursos y el propósito de las personas? ¿Cómo podemos actualizar nuestros sistemas legales para que sean más justos y eficientes, para mantener el ritmo de la IA y para gestionar los riesgos asociados con la IA? ¿Con qué conjunto de valores debe alinearse la IA y qué estatus legal y ético debe tener? 3. Vínculo ciencia-política, debe haber un intercambio constructivo y saludable entre los investigadores de IA y los responsables políticos. 4. Cultura de investigación, se debe fomentar una cultura de cooperación, confianza y transparencia entre los investigadores y desarrolladores de IA. 5. Prevención de carreras, los equipos que desarrollan sistemas de IA deben cooperar activamente para evitar tomar atajos en los estándares de seguridad. Ética y valores 6. Seguridad, los sistemas de IA deben ser seguros y protegidos durante toda su vida operativa, y de manera verificable cuando sea aplicable y factible. 7. Transparencia de fallas, si un sistema de IA causa daño, debería ser posible determinar por qué. 8. Transparencia judicial, cualquier intervención de un sistema autónomo en la toma de decisiones judiciales debe brindar una explicación satisfactoria o auditable por una autoridad humana competente. 9. Responsabilidad, los diseñadores y constructores de sistemas avanzados de IA son partes interesadas en las implicaciones morales de su uso, mal uso y acciones, con la responsabilidad y la oportunidad de dar forma a esas implicaciones. 10. Alineación de valores, los sistemas de IA altamente autónomos deben diseñarse de modo que se pueda garantizar que sus objetivos y comportamientos se alineen con los valores humanos a lo largo de su operación. 11. Valores humanos, los sistemas de IA deben diseñarse y operarse de modo que sean compatibles con los ideales de dignidad humana, derechos, libertades y diversidad cultural. 12. Privacidad personal, las personas deben tener derecho a acceder, administrar y controlar los datos que generan, dado el poder de los sistemas de inteligencia artificial para analizar y utilizar esos datos. 13. Libertad y privacidad, la aplicación de la IA a los datos personales no debe restringir injustificadamente la libertad real o percibida de las personas. 14. Beneficio compartido, las tecnologías de IA deberían beneficiar y empoderar a tantas personas como sea posible. 15. Prosperidad compartida, la prosperidad económica creada por la IA debe compartirse ampliamente para beneficiar a toda la humanidad. 16. Control humano, los humanos deben elegir cómo y si delegar decisiones a los sistemas de IA para lograr los objetivos elegidos por los humanos. 17. No subversión, el poder conferido por el control de sistemas de IA altamente avanzados debería respetar y mejorar, en lugar de subvertir, los procesos sociales y cívicos de los que depende la salud de la sociedad. 18. Carrera armamentista de IA, se debe evitar una carrera armamentista en armas letales autónomas. Problemas a más largo plazo. 19. Precaución de capacidad, al no haber consenso, debemos evitar suposiciones fuertes con respecto a los límites superiores de las futuras capacidades de IA. 20. Importancia, la IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra, y debe planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes. 21. Riesgos, los riesgos que plantean los sistemas de IA, especialmente los riesgos catastróficos o existenciales, deben estar sujetos a esfuerzos de planificación y mitigación acordes con su impacto esperado. 22. Automejora recursiva, los sistemas de IA diseñados para automejorarse o autorreplicarse recursivamente de una manera que podría conducir a un rápido aumento de la calidad o la cantidad deben estar sujetos a estrictas medidas de seguridad y control. 23. Bien común, la superinteligencia sólo debe desarrollarse al servicio de ideales éticos ampliamente compartidos y para el beneficio de toda la humanidad en lugar de un solo estado u organización fin.